Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien, ahora tú lo ves mal Qué casual, que ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle y al caminar Y ni siquiera por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo, de verano tienes que decirlo No matícate como me miras, todos tus te quiero suenan fríos Ya no te lo creo, que sientas lo mismo Ya no sé tiempo con viernes juntos, te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades, ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo, no tienes que decirlo Se acabó lo bonito Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo, de verano tienes que decirlo No matícate como me miras, todos tus te quiero suenan fríos Ya no te lo creo, que sientas lo mismo Ya no sé tiempo con viernes juntos, te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades, ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo, no tienes que decirlo Se acabó lo bonito No matícate como me miras, no tienes que decirlo No matícate como me miras, ya no estoy dentro de tu propia No matícate como me miras, no te lo creo, que amas